A casi tres meses de la formalización de cuatro concejales de Iquique por los delitos de cohecho reiterado, fraude al fisco y lavado de dinero, el abogado Matías Ramírez informó que durante estos meses de investigación se ratificaron los hechos y que los ediles involucrados están confesos. Transcurridos estos tres meses de investigación, la mayoría de ellos se encuentran confesos. Hay quienes reconocieron estos hechos antes de la formalización, como el caso del concejal Felipe Arenas, y eso le permitió tener una medida cautelar más benigna, es decir, se encuentra con arresto domiciliario total. Y en el caso de los otros concejales imputados hasta la fecha y en prisión preventiva, al menos hay dos de ellos, que en el caso de Cejas y Los Sanos, que han reconocido su participación y los hechos por los cuales están formalizados. La investigación ha permitido dar cuenta de las diversas reuniones que la empresa Itelecom mantuvo para asegurar la licitación en Iquique, además de confirmar que existieron pagos a concejales. También se han hecho diligencias para determinar la responsabilidad de alguna otra autoridad pública involucrada, sea municipal o regional, y también de distintos funcionarios municipales que podrían, en este caso, tener conocimiento y haber participado en esta red de corrupción. Nosotros esperamos que una vez que se cumplan estos cuatro meses de investigación, se logre, en este caso, tener la convicción para avanzar en un juicio horario público y que sea el tribunal de juicio horario penal que determine la responsabilidad y las penas que deban cumplir, en este caso, los distintos imputados. Cabe precisar que, respecto al delito de fraude al fisco, los concejales arriesgan una pena efectiva de cinco años y un día a diez años de cárcel. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!